¿Qué es la investigación básica? Bueno, tenemos que investigar, en primer lugar, para conocer, para aumentar nuestro conocimiento. Y después de la investigación, lo que se llama la investigación básica, surgirán aplicaciones que no serían posibles sin la investigación básica. Es decir, esto que se dice investigación básica, investigación aplicada, pues yo creo que la investigación aplicada surge del conocimiento de la investigación básica. Bueno, yo creo que se están haciendo avances muy importantes, derivados un poco del conocimiento de la secuencia del genoma humano y de los genomas en general, porque en este momento ya se pueden diagnosticar enfermedades, predecir enfermedades y, eventualmente, curar enfermedades. Es decir, todo esto es un campo que se está desarrollando, todo el tema de la medicina personalizada, es decir, de acuerdo con el perfil genético del paciente, dar el tratamiento más adecuado en cada caso. O sea, esto es un área que es muy práctica, que se ha basado en investigación básica, pero que después ha derivado y va a derivar en aplicaciones médicas muy importantes. Y yo creo que algo que creo que va a ser el futuro, que tiene que ser el futuro de la investigación, y que se está haciendo ya muy activamente, es el conocimiento del cerebro. Es decir, cómo se produce un pensamiento, un sentimiento, cómo se produce una palabra. Es decir, yo creo que esta va a ser la clave de este futuro próximo, que, bueno, ya se está trabajando en esto, pero que, bueno, que no va a ser fácil, probablemente. Bueno, yo creo que para motivar a los jóvenes a la ciencia, yo creo que hay que darles una enseñanza muy profunda, y sobre todo también con mucha práctica del laboratorio, es decir, no olvidar la práctica, es decir, no solo la teoría es importante, pero la práctica es también muy importante, que se sientan motivados, y bueno, y que a los que les guste, pues que se dediquen a ellos a pleno rendimiento. Es decir, en la ciencia, si a uno le gusta, tiene que dedicarse al 100%. No valen medias tintas, hay que trabajar a fondo, pero bueno, si a uno le gusta, pues uno lo hace. Y a los jóvenes, pues a los que les guste, que lo hagan a pleno rendimiento, con plena dedicación y pleno entusiasmo.